Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy queremos hablar de las mujeres de árabe y vamos a ver, voy a preguntar a mi amigo si las mujeres de árabe pueden hacer patino. Listo, muy bien. Mi nombre es Marcelo Mora. Yo pienso que no pueden hacer patines ya que los trajes que usan son muy largos. Yo también a mi país, los árabes, mujeres, especialmente mujeres, no pueden porque siempre ellos llevan ropas grandes. Pero en aquí, Europa, otros países, Europa o Estados Unidos o Canadá, ellos ya tienen muchas experiencias. El cultural es diferente. Entonces, ¿tú piensas que ellos no pueden? No puedo, pienso que no. Entonces, no te preocupes, yo tengo un video para ti. Tú puedes. Vamos a ver si ellos pueden o no pueden. Exacto, veamos. Lo que vamos a ver ahorita. Exacto. Lo que vamos a ver ahorita. Gracias por ver el video.